Víctor le dice a Joel, mándate en mi motora, pero de momento Joel le dice a Víctor, desayuna con huevo, pero de momento Víctor le dice a Joel, toma mango, de repente entonces Joel le dice a Víctor, quisiera hacer una mosca para pararme en tu pie, de repente Víctor le dice a Joel, yo soy yo, de momento Joel le dice a Víctor, feliz navidad, y de momento Víctor le dice a Joel, feliz año nuevo, se abrazan y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus, Víctor y Joel, Joel y Víctor de JV, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, feliz navidad, próspero año nuevo, Dios les bendiga, 2020, 2021, pre!